bienvenidos una jornada más en el partido hoy la última semifinal que tenemos a chile contra perú y como siempre con nosotros nuestro amigo pancho y el fenómeno buenas noches pancho muy buenas noches a todos hoy estoy súper contento yo no sé quién es esto y lo que pasa que lo combinamos lo más fácil para todos sí a mí por eso yo me prefiero que no es así yo voy a irme a otro canal seguramente a lo menos ¿No lo sabe? No, el mismo canal porque hoy este partido ya va a ser en este nuevo canal Es verdad, es verdad O sea que Pancho, estamos ya de estreno Gaming, juega hasta la mesa Exacto, estreno genial además En un estreno maravilloso, con Chile con Chile como un Chile Perú, que no veas Con las semifinales de la Copa América Con semifinales de Copa América y luego vendrá la final y luego tercero y cuarto, cuarto. A ver, a ver Las apuestas por la final están por las nubes ¿No? Porque en esta Copa América no hay muchos goles, Pancho Esto está muy mal Yo creo que, ¿qué pasa? Pues que los delanteros están cansados Y entonces pues Y toda la temporada Y hacen mucho trabajo y luego tienen que hacer fotos Y luego pues tienen que estar por ahí dando vueltas Entonces van súper cansados Entonces llegan aquí Copa América Tienen que hacerlo muy bien porque es un escaparate y es una cosa para triunfar Mira, para el fan Para el fan Hasta luego Bueno, y vemos que ya empieza el partido Pero queríamos preguntarte Estás hablando de Ya, ya empezó De que están cansados los jugadores Y por eso es por la razón Por la que, por ejemplo Chile ganó a Colombia Por penaltis Bueno, también puede pasar Porque a veces pues los penaltis Pues es la única solución De salir de una cosa Que estaba parada Entonces, a ver Si son penaltis Que vienen porque ha habido una falta Porque ha habido una serie de cosas Pues es una cosa Y luego, lo triste Cuando llega Pues que ha hecho una prórroga Que ha hecho un penalti Y al final de todo Y bueno Porque falla el penalti Y eso es como si Es como Es como Pero no ha salido el ataque Sí, sí Pero Bravo Bravo ha dicho Prou No, no Es que Bravo es un gran portero Ya hablamos de él Bravísimo 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 Sí, sí, sí Bravo es uno de los mejores porteros Actualmente que existe Aparte Chile tiene Junto con Casillas Como está Tiene otros jugadores Ya que Tú crees Sabes, ¿no? Que Casillas ya Ha vuelto a entrenar Ya está entrenando Bueno, mejor Porque deseábamos desde aquí Que toda la familia Que todas las familias Estén de maravilla Y que son unos Bueno, increíbles Fenómenos Fenómenos Con permiso del maestro A ver Hablábamos de Chile, ¿no? Aparte del portero También tenemos a Vargas A Fuenzalida Arturo Vidal ¿Crees que ya están saboreando la final? Que se ven ya Bueno, yo pienso O este partido Le está cierto respeto No, no Claro Piensa que Contra Perú Ninguno Ninguno Está muy superior Pensábamos que habría Algunos muy superior Y no No hay ninguno Están muy igualadas Están muy igualadas Están muy igualadas Los delanteros Pues eso Pues no No terminan de cuajar Y tampoco Tampoco Hay que pensarlo Las defensas Las defensas Defenden bien Están muy bien protegidas Entonces eso Para evitar Para evitar Es un poco De un juego Que se estudia mucho Porque le interesa Quedar bien Exacto Pero bueno De momento Tenemos ya aquí Si, si, si Han pasado ellos Y Perú Han pasado Y Chile También A ver Perú Hablando En el otro lado Tenemos Argentina Y Brasil O sea El tema El tema De semifinales No son No, han pasado A las semifinales Grandes equipos Grandes equipos Hablábamos por ejemplo De que Chile Pasó a semifinal Ganando a Colombia Por penaltis Pero Perú Derrotó a Uruguay También por penaltis O sea Que el tema Está Y aquí Se quedó por el camino Suárez Si, bueno Que recordemos Que ha jugado Toda la Copa América Si, bueno Sabes que pasa Ahora lo ha dicho Explícanos Lo ha dicho ahora Él es muy comprometido Y ha hecho Todo lo que ha tenido Y no ha tenido Mucha suerte Pero también Hay que decir Que el pobre Lo ha estado jugando De todo roto Y eso No es excusa No es excusa Pero bueno Todos sabemos El coraje Que tiene Que tiene Luis Luis es un hombre Que tiene Una fuerza Voluntad Un arrojo Increíble Uy, uy, uy Mira, gol Gol, gol Acaba de hacer gol Perú En este momento En el minuto 22 Mira, mira Por donde Que siempre En el minuto 21 Pasan tantas cosas Que no podemos Hacer la pregunta Pancho Te has dado cuenta Fíjate La teníamos preparada Sí Lo pones difícil Difícil, difícilísimo A ver La pregunta del minuto 21 Precisamente Hablábamos de Suárez Y te queríamos preguntar Si crees que faltan Verdaderos nueves Actualmente En el mundo del fútbol Pancho Pues mira Has hecho una pregunta Muy inteligente Y te merece una respuesta Súper, súper contenta Gracias Ay, ay, ay ¿Qué es esto? A ver ¿Qué ocurre? Pues sí, es verdad ¿Sabes qué pasa? Que los equipos Han hecho una cosa Quieren los jugadores Que estén preparados Para jugar En todas partes Defiendan bien Ataquen bien Entonces Antiguamente Había una posición El tío jugaba De nueve Y ese nueve Pues no se movía En el área Y entonces Le pasaba la pelota Y el tío hacía virguería Pero claro No le pidiera defender Porque el tío no defendía Y eso lo hemos visto siempre Pero ¿Qué ha pasado ahora? Ha cambiado La regla del fútbol ¡Ay, ay, ay! ¡Qué parada! ¡Madre mía! Muy bien, muy bien Aquí el portero Se está luciendo Porque Perú Ya está Ya se llanó los dientes Sí, recordemos Que ya estamos Con un 0 a 1 En el marcador Y estamos en el minuto 31 Bueno, es lo que decía Entonces Consideras Perdona un momento ¿Consideras entonces Que hoy en día Un jugador de fútbol Profesional Estaría más Menos especializado En una posición determinada? Seguro Seguro Se ha buscado Que sean buenos en todos Y se termina Por no ser buenos en todos Nada Claro Porque dicen Que cuanto menos especializado Es uno ¿Cómo le puedes pedir A un Romario Un Romario Que empieza a defender ¿Cómo puedes pedirle A un Ronaldinho Que se deje de tonterías Haga virguerías Y entonces Pues vaya a defender? No se puede pedir eso Entonces Los grandes Los grandes Pues realmente Pues ¿Qué pasa? Tienen que hacerlo todo Y se cansan más Y eso no Es imposible Mira, mira, mira Otro gol Otro gol Perú Madre mía ¿Cómo va Perú? Ay, del minuto 37 Estamos con un 0 a 2 En el marcador ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que ahí habrá que hacer cambios Hay que hacer cambios Eso iba a decir Aquí Hay que hacer cambios Porque entonces Se ve que no está mañado Que cualquiera puede ganar Y eso es lo bueno En todo el club Claro, claro Es lo bonito Hablábamos de Chile Pero Perú Por ejemplo También tiene Grandes jugadores Como Guerrero Carrillo Flores No, no, no ¿Crees que...? No hay ninguno cojo No hay ninguno cojo Ni cojo Pero de momento Está enfrenando a Chile Hombre, lo han frenado No, Pancho Lo estamos viendo No, no lo han frenado Le han metido Dos galletas Bienes bienes Sí, un 0 a 2 Además le están diciendo Oye, me plantan cara Falfar, es que una bestia Yo este lo fichaba Hombre Bueno, aparte de fichajes Dime, dime Que me lo pones en plata Dime El fichaje de Griezmann En el Barça ¿Qué te dices? Yo fichaba Falfar antes Veinte veces antes Por eso te lo he preguntado ahora Me cae mal Me cae mal Me cae mal El mío Franchut Me cae mal Me cae mal Porque hizo una cosa mal hecha Lo ha hecho mal Con el Atlético Lo ha hecho mal Con el Barça Y ahora el Barça Va a querer Fichar otra vez Si ese tío Tendría que ir a la tercera división Si lo que ha hecho Es un... La forma con que se ha... Claro, claro Las negociaciones No se puede hacer Esa cosa Yo, yo Bueno Cada uno es libre De hacer lo que les dé la gana Son profesionales Pero bajo mi punto de vista Y creo que la mayoría De los españoles Y la mayoría De los futbolistas Que hay en el mundo Y gente... ¡Ay, ay, ay! No La gente que le gusta el fútbol Ha visto muy mal Lo que ha hecho Neymar Es malo Es tan malo Como lo que hizo Neymar En su momento También Bueno, Neymar también es un punto A tener en cuenta En estos tiempos Y yo espero Que el Barça No fiche ni a Griezmann Ni a Neymar Yo espero Por el bien del Barça ¿Entonces crees que el Barça Debería buscar a otro delantero? Hombre, pero es que hay Hay delanteros maravillosos Bueno, lo que hablabas ¿No? El Sala Sala, por ejemplo Sala El Sala es... Está haciendo una gran... Bueno, está haciendo Lo haciendo muy bien ¿No? El Sala es... Hombre, es uno de los jugadores Que está destacando De la Copa África, ¿no? Actualmente Tiene 27 años Y ese chaval Lo ha demostrado Ese chaval Vale Es un marca goles Ay, ay, ay Y ese es un buen fichaje Mira, acaban de pitar La final de la primera parte Suerte para Chile Porque la cosa está Que arde Bueno, lo tienen muy mal, ¿eh? No lo he visto muy mal Sí, sí, porque Perú En un momento se pone En el área de Chile Arturo Miral ¿Sabes qué pasó? Arturo Miral No ha dormido bien esta noche Ay, ay, ay No, no, no Me lo ha dicho Me ha dicho Mira, no he dormido nada bien Había un abejorro Que le estaba dando por saco Y toda la noche Haciendo Ay, ay, ay Sí No me digas eso Sí, sí Y no he podido dormir Y eso se nota Fíjate que no está No está No está muy fino, ¿no? No, claro Está ahí Pero bueno A ver si tenemos suerte Y hace un cambio Sí, hombre A ver si cambia un poco la cosa Porque, por ejemplo Hablábamos de Uruguay De la derrota de Uruguay Bueno, sí El portero Gallese Fue el protagonista del partido Claro Se paró en un penalti Claro Pero aún así, fíjate Un héroe Si los otros no hacen bien el trabajo Se van para el casa No se den para nada En fin Pero de todas maneras Yo pienso Que ahora tenemos aquí A Chile Que tiene que ahora Empezar a tirar para mí Bueno, a ver A ver si le da la vuelta Si el seleccionador Ha hecho un trabajo Bien hecho en el vestuario Esta media parte Bueno, depende Si no he tomado café Pues sí Seguramente Pero Mejor de la ducha Hay que enseñarle Hay que decirle Eh, chicos No pasa nada Hemos hecho dos Pero nosotros vamos a hacer cuatro Ya está Ya está Y según tú Va Mira, mira, mira Ahora un centro y gol Ahora queremos que No Queremos que nos digas Ya que estamos ahora En semifinales Mira ¿Cuál es tu pronóstico Para la final? Uy Vaya pronóstico Este sí que Bueno Bueno Porque mira Yo te iba a decir uno Antes Antes Eh, hace cuatro días Yo te hubiese dicho Una cosa Y ¿Ha pasado a la semifinal, no? Uno de los equipos No, 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 no Sí, sí Están ahí Están ahí Están ahí Pero he visto cosas diferentes He visto cosas ¿La forma de jugar? Sí Y yo, por ejemplo ¿Y eso me te ha sorprendido? Pues a mí me ha sorprendido Que no marcaran Chile Ajá Que no marcaran Que no marcaran Unas voces Entonces Chile Chile ha pagado O sea que la ves más apagada Más floja Sí Está más flojina Sí Entonces Perú tiene muchas ganas Entonces es lo que pasa Un campeón Que ya lo tiene todo Que ya lo he demostrado Ay, ay, ay Mira, mira El portero No, no, ha salido fuerte Mira, ves Está intentando Está intentando Está intentando La altura de la Está intentando Darle la vuelta al tema Pero aquí Es difícil Es difícil Tenemos que ayudarle Y es difícil Porque yo veo Que ahí Pues mira Una contra Pues enseguida Pues tienen Corren mucho más Los peruanos Corren mucho Sí, sí No, y su portero Gallese está haciendo Muy bien el trabajo No, pero no solo Pero todos ellos Todos ellos Fíjate que bien defienden Sí, la defensa Les cuesta Les cuesta llegar A la área contraria Y lo sacan bien Mira, pam, pim, pam, pim, pam Se pasan la pelota Todas esas cosas Que vemos Es porque Ahí algo falla Tú ya me entiendes Porque si no Perú no se atrevería A hacer tantas cosas ¿Y tu pronóstico entonces Es a favor de Perú? Yo voy a mojarme Voy a mojarme Voy a decirlo Con el calor que hace Bueno Pero voy a mojarme Está clarísimo Yo voy a apostar Por Brasil Sí Perú Y la anfitriona Muy bien Muy bien Y tú me dirás ¿Por qué no has dicho Argentina? Argentina Que tenemos a Messi Que tiene que levantar Mira Dependrá De si Messi Está fino o no Ahí está Si Messi Ha dormido bien Si no le ha molestado Ningún abejorro Si Messi Ha conseguido Dejéramos Olvidarse De los conejos Que salen por ahí Por el campo De los agujeros Del terreno De las pelotas Que motan mal Si es capaz De hacer todo eso Ya está Entonces Argentina Va a estar Pero no Si no está Si pasa lo mismo Que ha pasado estos días Yo veo que Brasil Aunque no se lo merezca Tenemos a Alves Que Alves Un terremoto Me ha llamado Hace poco Vamos a ver A ver ¿Cuándo plegas? Me ha dicho ¿Cuándo plegas? Que nos va a pasar bien Y digo Bueno Bueno Hablando de plegar Los jugadores Que están jugando Ahora la Copa América O la Copa África Están Bueno Trabajando Y tendrán menos tiempo De vacaciones Bueno Todo depende Cómo se mire Piensa que Quiero estar ahí De vacaciones Entonces Tengo que jugar Eso es fácil Pero dijéramos Que están dentro De la rutina A ver A ver Si Chile No 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 Recordemos que estamos ya en el minuto 78 Lo tenemos mal Y la cosa está con un 0 a 2 A favor de Perú Yo pienso Vamos a decirlo bien Claro Yo pienso que Que necesitamos Que aparezcan nueves Lo que hemos hablado ¿No? Sí, sí Necesitamos que aparezcan nueves Y que los clubs Empiecen a pensar más En hacer disfrutar a la gente Que no En intentar Pues bueno Tener un jugador Que manda para todos Te íbamos a preguntar En Europa Hay una fuerte ola de calor Sí Y resulta que Bueno Es bueno no jugar partidos de fútbol Bueno, está claro A ver Cuando hay una ola de calor Es peligroso De las más importantes De los últimos tiempos Sí, sí Se han batido récords Sí, sí En Francia En Francia En Alemania Cuando tú pones a jugar Allí en el campo En España Piensa que estamos hablando De 100 metros Que tienes que correr Para arriba para abajo Claro ¿Vale? Con un calor tremendo Sí Pierde una cantidad de agua Increíble Sí Y entonces lo que pasa Pues está Es deshidratar Deshidratar Está flaco como yo Claro Que estamos todos chupados Pero eso ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienes agua Porque no tienes agua Exacto No, porque resulta Resulta Que el calor El calor Y el campo y tal Sí Y queríamos hacerte La pregunta comprometida Dime, dime A ver ¿Dónde se vive más el fútbol? ¿En Europa o en América? Pancho Porque ya estamos terminando Te voy a decir la verdad Te voy a decir la verdad Desde que estoy aquí en América Disfrutando de eso El fútbol Como aquí no se vive en ninguna parte En ninguna parte En ninguna parte Todo el fútbol Todo el fútbol Vaya al país que vaya Es fútbol Fútbol, fútbol por todas partes ¿Por qué? Porque es lo bonito que tiene Pero Pero ¡Ay, otro gol! Dios mío Dios mío ¡Ay, ay, ay! Dios mío Esto sí que está He asenticiado ¿Qué han hecho esta gente? Madre mía En los últimos instantes del partido Ya, 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 ya El teléfono está llamándome ya Este ¿Sabes quién es, no? Este Alves Alves que está diciendo Mira, que ya nos viene con nosotros Arturo Vidal Seguro viene Seguro que se apunta Se apunta Pero sí es verdad Que el fútbol en América Es otra forma de En España se vive Se vive Porque de Europa De Europa El cubo de Europa Toda la vida se ha dicho Que España Pues sí España se vive un poco más El fútbol Pero A ver Europa en sí El fútbol Pues bueno Los ingleses pues tienen Tienen, ya sabes El críquet El críquet Bueno, los ingleses tienen Yo creo que se apuntan a todo Fíjate Acaba de terminar ya el partido Y realmente Uno es tan contento El otro es tan triste Cansado Hombre, cansado sí Porque también hace calor aquí Estoy bajado completamente Suerte que todos tienen tiempo para Una ducha Sí No, para aclimatarse Antes de empezar los partidos Sí, pero ¿sabes qué pasa? También te digo una cosa, eh Pero lo tenemos que dejar Pancho No puedes decir más Porque ya se termina Pues solo digo una cosa Que nos veremos en el próximo partido Que va a ser la final Muy bien Hasta luego Sin más Desde Juegate la Mesa Hasta la próxima Y no olvidéis suscribiros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!